No es el vape, es las químicas que están en ese vape que causan unas reacciones muy severas en los pulmones. Causan fibrosidad del pulmón, puede causar cantidad de diferentes cosas dañinas al sistema entero, el esófago, la nariz, la boca, todo eso se le ponen los dientes amarillos, pueden tener cáncer de la lengua. Hay muchas, muchas cosas. No es como que el cigarro, oh sí, eso es mucho más malo que el vape. Todas esas cosas son cosas que son de muchas químicas. En la manera que el vape se hace, como un aceite, que ese aceite uno lo está respirando, lo lleva a sus pulmones. 100% a largo plazo va a causar daño en los pulmones. No sabemos todavía lo malo que va a ser eso porque todavía no se han hecho tantos estudios y esto es una cosa relativamente nueva. Y a veces me preguntan, bueno, yo nada más que lo uso una vez al día, es que no sabemos qué cantidad es la cantidad que va a ser dañina. A lo mejor una vez solamente al día va a ser suficiente de causar problemas en el futuro. Una persona fuma una vez al día, pero de la manera que su cuerpo es, puede ser como otra persona que fuma 20 veces al día. Así que es impredecible, no se sabe en sí cuántas se puede o no se puede. Igual que fumar tabaco, fumar marihuana. Sí, hay personas que necesitan eso por condiciones crónicas que tienen y por dolor. Otra vez, no es una cosa que se debe estar usando con frecuencia.